La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y tú tendrás un altar y un palacio hecho con besos Y reinarás junto a mí porque el mundo será nuestro Tú eres luz y yo soy sombra que en la noche se fundieron Tú eres mar y yo soy río que se encuentran aunque lejos Todo un mundo nos separa por dos distintos senderos Pero el amor es más fuerte que el poder del mundo entero Y allí, allá al final del camino con mi corazón te espero Todo un mundo nos separa por dos distintos senderos Pero el amor es más fuerte que el poder del mundo entero Y allí, allá al final del camino con mi corazón te espero Porque sé que tú me quieres Porque sé que yo te quiero Si pudiera convencerte De las cosas de esta vida Donde vi tanta mentira Sin amor y sin razón Sin amor y sin razón Toda la noche la noche que te conocí Quiero volver a vivir nuestro amor Quiero volver a vivir nuestro amor Y aquí, allá al final del camino con mi corazón Sí, allá al final del camino con mi corazón Quiero sentir esas ansias de amar Como la noche que te conocí, quiero volver a vivir nuestro amor Aquel amor que se esfumó, si pudiera convencerte Que te adoro locamente, y que nadie ha de quererte Como te he querido yo Quiero escaparme con la vieja luna En el momento en que la noche muere Cueldo se asoma la sonrisa blanca En la mañana de mi adversidad Quiero de nuevo revivir la noche Porque la vieja luna volverá Ella es quien sabe Donde está mi amor Ella sabe Si es que la perdí Vieja luna que en la noche va Quiero, quiero de nuevo revivir la noche Porque la vieja luna volverá Ella es quien sabe Donde está mi amor Ella sabe Si es que la perdí Vieja luna que en la noche Que en la noche va He vuelto a la vida serena La angustia y la pena Me hicieron sentir Que es más dulce mi vida vacía Que entre la falsía Sentirse vivir Que es más dulce mi vida vacía Que entre la falsía Sentirse vivir Tu alma gemela la mía Solo por el mundo tras la fantasía Y gozando distintos placeres Feliz te reías Y siempre en la risa de amor Quien último ríe se ríe mejor Y yo guardo en mi alma vacía La última risa Que será la mía Y yo guardo en mi alma vacía La última risa Que será la mía Tu alma gemela La última risa Que será la mía Y yo guardo en mi alma vacía Voló por el mundo tras la fantasía Y gozando distintos placeres Feliz te reías Y siempre en la risa de amor Quien último ríe se ríe mejor Quien último ríe se ríe mejor Y yo guardo en mi alma vacía La última risa Que será la mía Y yo guardo en mi alma vacía La última risa Que será la mía Tú me has hecho hasta pecar Siguiendo los pasos Por doquiera que tú vas Se necesita ser sincero como soy Y serle fiel a quien me engaña como tú Tú me has hecho hasta mentir Y sin embargo sigo siendo De ti Juré que otro camino seguiría Pensé decirte para siempre adiós Mas todo se envolvió en una mentira Y ya ves que estoy aquí Tú me has hecho hasta pecar Siguiendo los pasos Siguiendo los pasos Por doquiera que tú vas Se necesita ser sincero como soy Y serle fiel a quien me engaña como tú Tú me has hecho hasta mentir Y sin embargo sigo siendo de ti Y sin embargo sigo siendo de ti Mi amor Tú me has hecho hasta pecar Tú me has hecho hasta pecar Tú me has hecho hasta pecar Siguiendo los pasos Por doquiera que tú vas Se necesita ser sincero como soy Y serle fiel a quien me engaña como tú Tú me has hecho hasta mentir Y sin embargo sigo siendo de ti mi amor Tú me has hecho hasta pecar Tú me has hecho hasta pecar Tú me has hecho hasta pecar Ahí está la pared Ahí está la pared Que no deja que nos acerquemos Esa maldita pared Yo la voy a romper algún día, ya lo verás mi querer, que volverás ese día. No puedo mirarte, no puedo abrazarte, no puedo besarte. Ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más. Esa maldita pared, yo la voy a romper algún día, para que no pueda más. Interrumpir nuestras vidas. No puedo mirarte. No puedo abrazarte, no puedo besarte. Ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más. Esa maldita pared, yo la voy a romper algún día, para que no pueda más. Interrumpir nuestras vidas. Ahí está la pared. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprende, aprendí que la semana tiene más de siete días. A ser mayores mis contadas alegrías. Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprende, que puede un beso ser más dulce y más profundo. Que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Que raro, ayer te vi pasar, y al quererte llamar la verdad. Es para que te asombre, a pesar de lo mucho que te amé. Me puedes tú creer, se me olvidó tu nombre. En vano desfilaron por mi mente, aquellas a quien diera mi querer. Más fue inútil, no pude recordarte. Solo sé que te quise alguna vez. Que raro, ayer te vi pasar, y al quererte llamar la verdad. Es para que te asombre, a pesar de lo mucho que te amé. Me puedes tú creer, se me olvidó tu nombre. A pesar de lo mucho que te amé. Me puedes tú creer, me puedes tú creer, se me olvidó tu nombre. En vano desfilaron por mi mente, aquellas a quien diera mi querer. Más fue inútil, no pude recordarte. Solo sé que te quise alguna vez. Que raro, ayer te vi pasar, y al quererte llamar la verdad. Es para que te asombre, a pesar de lo mucho que te amé. Me puedes tú creer, me puedes tú creer, te me olvido tu nombre. Camino del puente me iré, a tirar tu cariño al río. Mirar como cae el vacío, y se lo lleva la corriente. Un hoyo profundo abriré, en una montaña lejana, para enterrar las noches, las mañanas. Que entre tus brazos pase, mi corazón y yo. Nos pondremos después de acuerdo, y muy pronto ya no habrá. De ti ni un solo recuerdo, camino del puente me iré, a tirar tu cariño al río. Mirar como cae el vacío, y se lo lleva la corriente. Mi corazón y yo. Mi corazón y yo. Nos pondremos después de acuerdo, y muy pronto ya no habrá. De ti ni un solo recuerdo. De ti ni un solo recuerdo, camino del puente me iré, a tirar tu cariño al río. Mirar como cae el vacío, y se lo lleva la corriente. No, porque tus errores me tienen cansado, porque en nuestras vidas, ya todo ha pasado, porque no me has dado un poco de ti. No, porque con tus besos no encuentro dulzura, porque tus reproches me dan amargura, porque no vivimos lo mismo que ayer. No, porque ya no extraño, como antes tu ausencia, porque ya disfruto, aun sin tu presencia, ya no queda esencia. Del amor de ayer, no, 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 aunque me juraras que mucho has cambiado, para mi lo nuestro ya está terminado, no me pidas nunca que vuelva jamás. ¡Gracias! No, porque ya no extraño, como antes tu ausencia, porque ya disfruto, aun sin tu presencia, ya no queda esencia. El amor de ayer, no, 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 aunque me juraras que mucho has cambiado, para mi lo nuestro ya está terminado, no me pidas nunca que vuelva jamás. Eres mi bien, lo que me tiene extasiado, ¿por qué negar? Que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma, que esto da sentimiento. De esos orgasos negros, de un raro fulgor, que me dominan, me incitan al amor. Eres un encanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales, el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo tisu, si al va a via, la gloria eres tú. Dios dice que la gloria eres tú. Que la gloria está en el cielo, que es de los mortales, el consuelo al morir. Bendito Dios, bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo tisu, si al va a via, la gloria eres tú. Bájate de esa nube, y ven aquí a la realidad. No mires a la gente con aire de superioridad Tú piensas que el dinero todo lo puede comprar No basta el oro del mundo para lograr felicidad La vida cual mujer es veleidosa Lo que hoy te sobra, mañana lo mejor te faltará Recuerda que del polvo hemos venido Y hacia el polvo iremos a parar Por eso bájate de esa nube Y ven aquí a la realidad Que con orgullo, soberbia y vanida No lograrás felicidad La vida cual mujer Es veleidosa lo que hoy te sobra Mañana lo mejor te faltará Recuerda que del polvo hemos venido Y hacia el polvo iremos a parar Por eso bájate de esa nube Y ven aquí a la realidad Que con orgullo, soberbia y vanida No lograrás felicidad Mía Mía Aunque tú vayas por otro camino Y que jamás nos ayude el destino Nunca te olvides Sigue siendo mía 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 Aunque con otro contemples la noche Y de alegría hagas un derroche Nunca te olvides Nunca te olvides Sigue siendo mía 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 Porque jamás dejarás de nombrarme Y cuando duermas habrás de soñarme Hasta tú misma Hasta tú misma dirás Que eres mía 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 Aunque te liguen Mañana otros lazos No habrá quien sepa llorar En tus brazos Nunca te olvides Nunca te olvides Sigue siendo mía 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Verdad que en mi vida no he visto muñeca más linda que tú? Con esos ojazos que parecen soles Con esa mirada siempre enamorada con que miras tú Mira que eres linda, que preciosa eres Estando a tu lado verdad que me siento más cerca de Dios Porque eres divina, tan linda y brillo rosa Que solo una rosa caída del cielo fuera como tú Con esos ojazos Que parecen soles Con esa mirada siempre enamorada con que miras tú Mira que eres linda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!